Deja la luz encendida Quiero mirarte desnuda Ahora no hay ninguna prisa y te amaré De punta a punta Palmo a palmo, beso a beso Así como imaginaba Solo los dos en silencio Enredados en la cama Había soñado tanto Este precioso momento Pero esto es lo máximo estoy Estoy entrando en tu cuerpo Siento tu pecho agitado Y tu vientre como el fuego Los dos estamos temblando De pasión y delirio De amor y deseo Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame Que se queden fundidas tu piel y mi piel Quiero amarte una vez y otra vez y otra vez Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame Una vez más te acaricio Mientras tu piel se estremece Y se despierta el instinto y otra vez Y se despierta el instinto y otra vez Quiero poseerte Siento tu pecho agitado Y tu vientre como el fuego Los dos estamos temblando Los dos estamos temblando De pasión y delirio De amor y deseo Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame Que se queden fundidas tu piel y mi piel Quiero amarte una vez y otra vez y otra vez Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame Que del mar de tu cuerpo yo quiero beber Hasta la última gota de amor y placer Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame Que se queden fundidas tu piel y mi piel Quiero amarte una vez y otra vez y otra vez Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame